Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Draw My Story Español. Hoy estamos dibujando la historia de The Pink Man, también es conocido como The Forgotten Baby. Esta criatura espeluznante fue creada por el artista Trevor Henderson. Se sabe que vive dentro del armario. Entonces, básicamente, The Pink Man es realmente una criatura alta con un aspecto humanoide. Tiene un cuerpo carnoso con extremidades. Tiene un cuerpo de color rosado, exactamente como se vería el feto de un bebé. Esa es probablemente la razón por la que recibió su nombre de The Pink Man. Se dice que es el fantasma de un niño que murió antes incluso de nacer. Es muy aterrador, pero aún no sabemos el motivo de su muerte. Y es por eso que tiene todas las características y el aspecto de un feto. Eso significa que todavía está en proceso de convertirse en un bebé crecido. En la primera imagen de The Pink Man que circuló, se muestra con una piel rosada y muy delicada con grandes ojos alienígenas que ni siquiera estaban completamente abiertos. Se mostraban medio cerrados. Y también tiene venas rojas y azules que se ven a través de su piel semitransparente. Da mucho miedo si te lo imaginas. Hay teorías de que esta criatura se encontró por primera vez en una sala de maternidad. Y no era un hospital en funcionamiento en ese momento. De hecho, se trataba de un hospital abandonado, donde se produjo un incendio debido a algún accidente y luego fue clausurado. También se dice que The Pink Man estuvo rondando la maternidad del hospital desde hace mucho tiempo. Pero de alguna manera la criatura estaba contenida. Sin embargo, cuando estalló el fuego, pudo haber sido liberado de su celda. El fuego podría haber destruido realmente su cuerpo, pero no del todo. Y es por eso que quedó en esta condición, con la piel expuesta y medio quemada. Pero entonces era libre y tenía todo el mundo para explorar. Pero he aquí una pregunta. ¿Por qué The Pink Man rondaba el hospital en primer lugar? ¿Existe alguna relación entre The Pink Man y el hospital? Bueno, mi teoría sería que puede ser que The Pink Man fuera un feto no nato que murió en este hospital debido a un aborto espontáneo. Ni siquiera tuvo la oportunidad de venir a este mundo. Pero de alguna manera permaneció como un fantasma en ese hospital que comenzó a rondar allí. Y solo porque murió en el hospital, cree que los humanos son responsables de su muerte. Ellos son la razón por la que se convirtió en un monstruo en primer lugar. Y quiere vengarse ahora. Debido a su negligencia, tuvo que pagar el precio. Y se convirtió en un monstruo incluso antes de nacer. Si lo piensas, la historia de The Pink Man es realmente triste. Pero tampoco podemos ignorar el hecho de que ahora es un monstruo que no tiene nada más en mente que matar gente y quitarse más vidas. Siempre deambula por las noches, visitando nuevos lugares, en busca de sus víctimas y viviendo dentro de un armario en todo el mundo. Después de esto, circuló una segunda imagen donde se lo ve asomando desde el pasillo hacia la casa. Imagina el trauma por el que las personas dentro de la casa podrían haber pasado después de esto. No estás seguro ni siquiera dentro de tu propia casa. Entonces, ¿dónde más estarás a salvo? The Pink Man está creciendo continuamente, por lo que cambia su apariencia y su altura de vez en cuando. Y eso tiene sentido, porque como era un feto, resultó convertirse en un monstruo. Se encontraron pocas declaraciones en las notas escritas de Trevor, que dicen, tuvo que pasar por debajo de la puerta cuando entró en la habitación. Para algo así de grande, se movía con mucha delicadeza y era completamente silencioso, como si fuera un canal de televisión que se hubiera silenciado. Esto explica muchas cosas sobre Forgotten Baby, también conocido como The Pink Man. Se sabe que The Pink Man mata a sus víctimas empalando a las personas con sus piernas y se las come con las encías. Esto es así porque aún no tiene los dientes desarrollados, porque aún está en etapa de crecimiento. Pero pronto también tendrá sus dientes. Si puede matar ahora, sin tener dientes, imagina lo que hará The Pink Man después de tenerlos. Bueno, todo esto explica en gran medida lo peligroso que es The Pink Man. Qué espantosa es su forma de matar. Y estamos bastante seguros de que nadie puede escapar sin enfrentarse a la muerte si se encuentra frente a The Pink Man. Esta es la única conclusión que podemos sacar de su comportamiento. Sin embargo, hay algunas teorías que también sugieren que puede ser que The Pink Man esté haciendo todo esto por curiosidad, ya que desconoce por completo cómo funciona este mundo, porque nunca tuvo la oportunidad de aprender nada. Puede ser que no sepa interactuar y que por eso termina asesinando a las personas. Por lo tanto, puede que sea inocente mentalmente, incluso si sus actos son horribles, manteniendo una intención pura. Por lo tanto, no puede considerarse una criatura completamente malvada, ya que todavía está tratando de descubrir y explorar el mundo. Sin embargo, tampoco podemos negar el hecho de que todavía está matando gente. Entonces, al final del día, The Pink Man es una criatura peligrosa, incluso si su intención no lo es. Ahora, de hecho, según Trevor, el nombre de esta criatura es The Pink Man. Pero a los fanáticos se les ocurrió un nuevo nombre, como The Forgotten Baby. Así que ahora es conocido por los nombres The Pink Man y The Forgotten Baby. Sin embargo, de cualquier manera, sigue siendo una criatura horrible que vive dentro de un armario todo el tiempo y puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar cuando lo desee. Es una criatura muy curiosa, como ya he mencionado, y parece estar haciendo todo por curiosidad. Entonces, si queremos detener a esta criatura, es posible que tengamos que idear algún plan rígido o alguna forma de hacer que The Pink Man entienda sus actos. De alguna manera, tenemos que establecer una buena relación con él, para que finalmente podamos hacer un trato con The Pink Man y detener esta matanza. Espero que este día llegue pronto. Así que esta es mi especulación y teoría sobre The Pink Man. Espero que te guste. Y esa fue la historia de hoy sobre The Pink Man. Déjanos tus comentarios y haznos saber si te ha gustado. Y no olvides suscribirte a nuestro canal si quieres ver más terroríficos vídeos como este. Hasta entonces, adiós.